el megaproyecto que transformará a la capital la pista héroes y mártires de la insurrección tiene actualmente un magnífico avance del 24% progresando de manera acelerada una realidad en plena marcha este desarrollo está cambiando drásticamente en la infraestructura vial de managua acto como transportista como tercero pues nos sirve porque es una pista de primera categoría y con los gobiernos anteriores pues todo pésimo puro hoyo y no había como mejorar la situación pero ahora si hay proyectos buenos y por todos lados fuera en managua en los departamentos también el tramo 1 ha progresado del 33 al 46 por ciento y el tramo 4 ha alcanzado el 24 por ciento con esta nueva vía se facilitará el acceso a las diversas zonas de la capital los trabajos incluyen la ampliación de la red vial junto con la modernidad de la red eléctrica así como el drenaje pluvial mayor las familias nicaragüenses ya experimentan la emoción y felicidad que genera este ambicioso proyecto nunca he visto este proyecto emblemático extenso muy lindo una cosa que nadie esperaba si está bien lindo pues la verdad ahora sí podemos caminar con más tranquilidad este mega proyecto no sólo mejorará la conectividad y movilidad en la ciudad sino que también promete traer consigo una oleada de dinamismo comercial impulsando el crecimiento económico la inversión y la generación de empleos bien los beneficios tanto en la economía como en los negocios todo lo que se mueve del norte de diferentes países es muy bueno claro que es una carretera norte que es muy traficada más con la punto de los furgones todo eso ya haber otro acceso mejor sin duda alguna la pista héroes y mártires de la insurrección será un icono de desarrollo que marcará un antes y un después en la historia urbana de la capital con imágenes de ernesto rizo informó para crónica tn8 ashley o van